¿Existen buenos o malos contenidos en las redes sociales? José Luis Maldonado nos da algunas pistas para saberlo. Hay un meme que dice, mi generación creció con jackass, ustedes con TikTok, no podemos ser iguales. El cual me parece uno de los memes con menor sentido de toda la historia de los memes del internet. Primero porque yo era un adolescente cuando se estrenó el programa de Jackass a finales de los años 90. Y obviamente era fan. Un programa de comedia física real donde los protagonistas arriesgaban su físico y podrían tener varios accidentes con tal de poder hacer reír al público que lo estaba mirando. Esto a través de la cadena MTV. Así que yo crecí viendo este programa e incluso sus películas. Como los spin-offs que salieron a partir del programa Jackass. Así que no entiendo la supuesta superioridad moral y generacional que yo debería de tener. Como la afirma este meme. Por otro lado, TikTok es una red social o bien una plataforma donde sus usuarios pueden crear contenido y no tan solo ser espectadores. Que sí, hay muchos bailes ridículos, hay mucho lip sync, pero no es algo exclusivo de una generación. Porque yo veo a gente de todas las edades haciendo esto. Y a fin de cuentas, este tipo de contenido es para pasarla bien, tanto creándolo como viéndolo. Así que no entiendo ese meme de supremacía generacional. Cuando también hay contenido muy interesante, muy creativo e incluso reflexivo dentro de TikTok. Como todas las plataformas que te dejan crear contenido. Siento que esto es cíclico y hay generaciones que se sienten amenazadas por las nuevas tecnologías, por las nuevas modas o por las nuevas cosas que puedan ir saliendo. Que son auténticos y que no son posers. Ya que creo que en realidad es miedo a todo lo que los pueda sacar de su zona de confort. Y como bien lo dijo alguna vez el abuelo Simpson. Así que te puedo decir que tengo 37 años y que sí, crecí viendo Jackass. Pero también crecí viendo a mi generación señalando y denigrando a los skates, a los emos, a los hipsters, a los millenial y a lo que sea. E incluso en la actualidad hasta quien usa TikTok. Yo te puedo decir simplemente tú se fan de lo que quieras. Vístete como quieras. Utiliza las plataformas que quieras. Y por supuesto también escucha la música que tú quieras. Siempre y cuando no afectes a nadie con estas acciones. Y si eres un adolescente, disfruta siendo tú porque es una etapa que ya no regresa. Madurar no significa tener que denigrar a alguien más. Y por supuesto no se pierdan la nueva película de Jackass que se estrena este mes. Jackass Forever. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!